Devocional Charles Spurgeon, 8 de septiembre. Isaías 42.3 No quebrará la caña cascada ni apagará el pábilo que humeare. Entonces puedo esperar un trato tierno de parte del Señor. En verdad me siento estar mi mejor condición siendo tan débil y tan plegable como un junco. Alguien dijo, me importas un comino, y la expresión, aunque poco amable, no dejaba de ser cierta. Ay, yo soy inferior a una caña que crece junto al río, pues ella al menos puede sostener en alto su cabeza. Yo estoy cascado, grandemente, tristemente cascado. No hay música en mí ahora. Hay una rendija que deja escapar toda la melodía. Ay de mí. Sin embargo, Jesús no me quebrará. Y si Él no lo hará, entonces poco importa lo que otros intenten hacer. Oh, dulce y compasivo Señor, yo me acurruco bajo tu protección y me olvido de mis heridas. En verdad, es justo que también sea comparado al pábilo que humeare, cuya luz se ha extinguido y solo su humo permanece. Me temo que soy una molestia más que un beneficio. Mis temores me indican que el diablo ha apagado mi luz y me ha dejado un molesto humo, y que el Señor me aplicará pronto un extinguidor. Sin embargo, percibo que aunque hubieran despabiladeras bajo la ley, no había extinguidores, y Jesús no me apagará. Por tanto, tengo esperanzas. Señor, enciéndeme de nuevo y hazme brillar para tu gloria y para exaltación de tu ternura. Traducción por Alan Roman. Que el Señor les bendiga.